Música Mi comunidad necesitaba a alguien que les produjera queso. Hicieron el convenio. Una de las reglas que tengo que estar yo aquí para ver la elaboración del queso y que sea kosher y lo podamos consumir. El 90% de la producción de aquí de Promilac es para mi comunidad.